El canciller de la República, Elías Agua, realizó una ofrenda floral con motivo del 40 aniversario del golpe de Estado al presidente chileno Salvador Allende. Agua manifestó que sectores de la oposición dan señales similares a las que dieron en Chile para derrocar a Allende. Por eso no escatimen esfuerzos, nos decían los compañeros, en denunciar, en alertar a su pueblo, en alertar a la comunidad internacional sobre la amenaza que sobre la paz y la democracia venezolana significa las agrupaciones fascistas a los hombres y mujeres que tienen como ejemplo a ese gigante de la dignidad latinoamericana que es Salvador Allende, que tanto reivindicó nuestro comandante Hugo Chávez a incorporarse a esta movilización por la vida, por la paz, por la democracia. El orador de la actividad fue el vicepresidente Jorge Reaza. La jornada continuó con una marcha desde Plaza Venezuela hasta Puente Llaguno, donde la movilización se encontrará con el presidente Nicolás Maduro. La jornada continuó con una marcha desde Plaza Venezuela.